No te preocupes mi amor, es verdad la doy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también, que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, fiel en la zona, sentir todos los celos del mundo, mi vida Hoy solo para afrontar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque siga tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la doy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también, que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, no me prohíba salir, tiene la zona, sentir todos los celos del mundo, mi vida Hoy solo para afrontar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque siga tan divina, será siempre una belleza de cantina Ahí quedó otro temita, espero les guste y nos vemos para un siguiente video